Aquí presentamos los 5 mejores mochilas portabebés. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Chico Close to YU, mochila portabebé. Chico presenta esta funcional silla con tejido acolchado y agradable al tacto, que es adecuada para llevar a los niños de paseo, desde recién nacidos hasta los 3 años. Por su diseño, el pequeño estará seguro, ya que se moverá cómodamente y en la postura adecuada con este soporte ajustable. La mochila puede llevarse en 3 posiciones diferentes de cara a ti, de cara a ti y de espaldas al niño. Número 4. Manduka First Black Line modelo descatalogado obsoleto. Esta silla de paseo tipo mochila es una magnífica alternativa para que manejes bien a los bebés y a los niños un poco más mayores, ya que cuenta con un cierre de seguridad de 3 puntos para ajustar el cinturón y evitar percances accidentales. Tiene un respaldo incorporado, para que tu pequeño pueda apoyar la cabeza en él cómodamente. Además, los más grandes se agarrarán más fácilmente a la superficie. Su diseño favorece una postura natural y adecuada, siempre beneficiosa para el desarrollo de la espalda y las caderas del bebé. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Ergobab y portabebés 360 Cool Hermes Gris Carbon. Llevar al bebé de un sitio a otro manteniendo las manos libres será un juego de niños con esta mochila, que tiene 4 opciones de transporte. El producto es adecuado para niños desde su nacimiento. Incluye un asiento estructurado con botones laterales que permite colocar al niño sobre sus caderas, de espaldas, de cara a usted o frente a usted. Tiene correas acolchadas para los hombros, un panel trasero extensible, una capucha y un cinturón de velcro muy ancho y robusto. Número 2. Boga Mochila Portabebés 4GS. Si buscas una mochila cómoda que pueda acoger a bebés de hasta 15 kilogramos, este es tu producto. Tiene una gran ventaja en cuanto al ajuste, ya que cuenta con un nuevo adaptador que permite meter también a dos bebés. Para los adultos, viene en talla única, distribuye el peso uniformemente entre las caderas y los hombros, y mantiene la pelvis y las caderas del bebé rectas con su columna vertebral. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Baby Horn Mochila Portabebé On Air. Esta mochila, que soporta hasta 15 kilogramos de peso, es ideal para dar largos paseos de forma segura si tu prioridad es tu comodidad y la de tu bebé. Su diseño es su punto fuerte. Tiene un asiento de 32 centímetros, que pone las piernas del bebé en una postura ergonómica ideal cuando está frente a ti. Contiene un acolchado, un cinturón abdominal resistente y duradero, y está pensado para adaptarse a la forma del cuerpo del niño desde el nacimiento, manteniendo sus vías respiratorias abiertas. Es ideal para los bebés. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Para más, suscríbase a nuestro canal.